Subidas moderadas para el IBEX 35 y las bolsas europeas este miércoles. Esto en una jornada en la que Telefónica ha sido protagonista tras publicar sus resultados hasta septiembre y su plan estratégico para el periodo 2023-2026. La operadora fue también noticia ayer tras anunciar una OPA por el porcentaje que aún no controla de su filial alemana. Además de Telefónica, otras compañías que también han publicado sus cifras del trimestre y de los 9 meses como Roby y Logista han estado en el punto de mira en España, junto a otras tantas en Europa como Bayern y en Estados Unidos donde Walt Disney Company anuncia cuentas. En cuanto a las novedades macro de la jornada, se ha anunciado el IPC final de Alemania del mes de octubre que cae a su nivel más bajo desde 2021, así como las ventas minoristas de la eurozona de septiembre. Con todo, el selectivo español sigue sujetándose en el nivel de los 9.200 puntos. Para ver una señal de fortaleza, los analistas técnicos de Bolsamanía insisten en que deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos del pasado viernes que el selectivo español dibujara en los 9.339 puntos.